Música Comenzamos el apartado deportivo en el día de hoy con magníficas noticias para el atletismo de nuestra ciudad porque este pasado fin de semana ha sido sensacional para el deporte motrileño y más para este apartado, esta actividad deportiva porque tenemos que reseñar que el atletismo de nuestra ciudad ha brillado con luz propia los distintos campeonatos nacionales que se han celebrado tenemos que resaltar el campeonato nacional conseguido por Lorenzo Hernández Barrio Nuevo en lanzamiento de disco en la prueba celebrada en Tarragona que le da muchas posibilidades para estar en el próximo campeonato de Europa Sub-23 a celebrar en este mes también otro de los que han resultado campeones aunque en este caso en el apartado de veteranos ha sido Juan Luis López Anaya que se ha proclamado ganador en las carreras de medio fondo de esta especialidad en los campeonatos de España en categoría Sub-23 también tenemos que resaltar la brillante carrera realizada en 1500 por Benamar Deyal pero no solamente en estas especialidades porque en categorías inferiores varias han sido las chicas, las deportistas motrileñas que han conseguido también destacar en las pruebas celebradas en distintos puntos de España y ahora si les parece nos vamos a cambiar totalmente de actividad deportiva nos vamos al área de deportes del Ayuntamiento de Motril que ha organizado una vez más la Escuela de Verano se presentó de forma oficial el pasado viernes en un acto que tuvo lugar en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad El área de deportes del Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha un año más la Escuela de Verano en la que tienen la oportunidad de participar cerca de 500 jóvenes del municipio que durante algo más de un mes van a tener oportunidad de participar en las distintas actividades que se le han programado por parte de los monitores municipales El acto fue inaugurado por la alcaldesa de la localidad Luisa García Chamorro que quiso dar las gracias a todos los participantes así como al trabajo que van a realizar los monitores del área de deporte durante este mes Daros en primer lugar la gracias a los padres, los que estáis allí también por apostar por apostar por el área de deporte y por apostar por esta Escuela de Verano 2019 que organiza el área de deporte Dar las gracias también a todos los monitores por vuestro compromiso por vuestro compromiso con el Ayuntamiento de Motril pero no solo con el Ayuntamiento de Motril sino también con los padres, madres y con nuestros niños de Motril y el esfuerzo que hacéis porque la Escuela del Área de Deporte de Motril es una de las mejores escuelas de Granada Pido un fuerte aplauso para los monitores Y por último me quiero dirigir a vosotros niños y niñas que ya habéis terminado el curso escolar que habéis terminado la escuela y que ahora toca descansar que ahora toca disfrutar del verano y que habéis elegido la escuela de verano para pasar unos días con distintas actividades una gran variedad de actividades y solo os digo que aprovechéis el tiempo, que aprovechéis el verano que recarguéis pilas, que recarguéis pilas y que lo paséis muy bien Muchas gracias De igual forma, la Contescal de Deporte María Ángeles Escámez resaltó que la Escuela de Verano va a estar llevada por profesionales cada uno en una parcela deportiva distinta y seguro que van a tener oportunidad de disfrutar durante todo el mes de julio los participantes La nueva Escuela de Verano 2019 daros las gracias monitores en principio no he tenido todavía tiempo de saludaros pero nos veremos a lo largo de estos días a los padres, la enhorabuena y a estos niños que van a disfrutar este verano de esa nueva escuela decirles que hay novedades que os las van a presentar ahora actividades nuevas que el año pasado no estuvieron que también os las van a presentar ahora y solamente decir que disfrutéis disfrutéis de esta escuela disfrutéis de las actividades, del ocio y dar la tranquilidad también a los padres y decirles que esta Escuela de Verano 2019 aparte de todas las actividades lúdicas y deportivas también garantizamos toda la seguridad para nuestros alumnos para estos niños que van a disfrutar este verano pues de las nuevas actividades solamente decir bienvenido a la Escuela de Verano 2019 disfrutarla y que sea la mejor la que mejor recordéis de todas nada más, quiero, hace mucha calor sé que estáis deseando que os entreguen ya vuestras mochilas que ya están ahí preparadas y que se inicie el día uno esa gran Escuela de Verano esa festividad ese pasarlo bien ese disfrutar y ya digo, viene con novedades viene con actividades nuevas que no se han tenido antes vamos a disfrutarlas todos y a disfrutar el verano que el invierno es muy largo gracias a todos El acto sirvió de despedida para el que ha sido director del área durante los últimos cuatro años Emilio García Castilla que además ha sido la persona responsable de la organización de esta Escuela de Verano Me gustaría que estas palabras que es prácticamente la conclusión de este acto de presentación de la Escuela de Verano también van a ser palabras de despedida por parte mía del área de deporte y será mi última Escuela de Verano ya que ocuparé otras funciones otras tareas dentro del Ayuntamiento de Motril he estado ocho años como director del área de deporte son bastantes años y creo que ha llegado ya el fin de un ciclo y que sean otras personas otro grupo otro equipo de trabajo quien lleve a cabo bueno el nuevo enfoque y los nuevos objetivos de lo que significa el área de deporte y los diferentes programas deportivos que conlleva este área que son muchísimos yo solamente tengo que dar las gracias a todos los trabajadores del área de deporte por los diferentes proyectos que nos hemos metido y tengo que decir que hemos sido bastante valientes a la hora de optar por diferentes actividades y mejorar sobre todo este programa la Escuela de Verano en muchísimas facetas y sentidos y de verdad que para todos ellos muchísimas gracias porque es imposible poder llevar estos programas deportivos al nuevo grupo humano y al nuevo equipo de trabajo les deseo la mayor suerte del mundo y sobre todo que lo hagan con toda la ilusión y todo el corazón que yo he intentado depositar siempre en el área y para que estéis tranquilos la seguridad la seguridad de los niños en la Escuela de Verano puedo prometeros que será total y está garantizada por último quiero también felicitar y dar muchísimo ánimo a la nueva concejala del área de deporte sobre todo porque hay proyectos que ella tiene también en mente y hay cosas que me ha comentado y que puede haber sorpresas en los próximos meses incluso para el año que viene de proyectos y programas deportivos de verano importantes y que hay muchas familias de motriz que están esperando gracias María Ángeles y suerte para esta legislatura a todos muchísimas gracias la inauguración contó como maestro de ceremonias con Alberto Feixas que fue dando a conocer una a una las distintas actividades que se van a realizar por parte de los jóvenes durante este mes y siempre en horario de mañana ¡Gracias! 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 El Rayo Larache fue el ganador del primero de ellos y el equipo de la Barbería se impuso en el segundo. El Rayo Larache se ha proclamado brillante ganador del trofeo Copa Alcaldesa de Fútbol de Peña al imponerse la final por 3 a 0 al Autoscuela Rally en un partido que se disputó en el Estadio Municipal Escribano Castilla con una importante presencia de aficionado de los dos equipos. Como se ha desarrollado por lo menos el trofeo porque ya estáis viendo cómo actúan los equipos. Aquí se habló al principio del trofeo que era el primero de un grupo y el primero de otro que jugaría la Copa de las Cardesas y el segundo de uno y el segundo de otro que jugaría el área de deportes. También hemos hecho, que por cierto nos ha presentado el Atlantis, el trofeo Peña en Motrí, Liga de Peña en Motrí y le vamos a dar también un trofeo por lo menos al que ha asistido a jugar. Parece que el Laracheño este año se lo lleva todo. Pues sí, parecía que no, pero se lo ha llevado. Empezaron muy mal pero al final ahí están, han dado su clase porque ellos juegan muy bien. ¿Para qué vamos a engañarnos? Juegan muy bien, lo han demostrado, lo demostraron en la liga haciendo campeones con diferencia de muchos puntos sobre el segundo. Y ahora también le han demostrado que han jugado con un buen equipo que es el Rally y se le han llevado ellos el trofeo. Por su parte, la Barbería se impuso en la tanda de penalti a la Unión de Amigos tras terminar el partido que se jugó en puntalón empatados a dos goles. El área de deporte ha sido la Barbería, la campeona y la Unión de Amigos han quedado segundos en el área de deporte. ¿Se han decidido los penaltis? Se han decidido los penaltis, han quedado dos-dos por lo que me han dicho y después a los penaltis ha ganado el Barbería. Eso es lo bueno, que haya igualdad, ¿no? Claro que sí, esto ya se viene de muchos años atrás. Estas peñas llevan ya, si no llevan a lo mejor ya 60 años, no llevan nada. Estas son las primeras que se fundaron. Se empezó con seis peñas y después hubo hasta dos ligues que se hacían primera división y segunda división. Los dos, primero ascendían y los otros dos abajaban. ¿Hay que continuar con esta tradición? Hay que continuar aquí y todo lo que haga falta, yo, por lo menos mientras que siga, yo daré todo lo que tenga a mi alcance por ellos, por todas las peñas. Yo no tengo diferencia con nadie. Para mí todas son iguales porque todas participan. Al término del encuentro, la concejal responsable del área de deportes, María Ángeles Escame, y el concejal de régimen interior, Jesús Jiménez, entregaron los trofeos y resaltaron la importancia que tiene realizar eventos de estas características y que es un trofeo que debe de tener continuidad. Pues sí, la verdad que sí, han sido 11 equipos los que han estado jugando. El trofeo es un área de deportes que se ha jugado en Punta 2. Y ahora estamos jugando la Copa Escarga, que bueno, pues estamos, la racha es el equipo y autoescuela rally es lo que estamos ahora mismo. No sé, creo que las intenciones me parece que el equipo la racha es el que parece que va ganando por el momento. Pero sí, hay un buen ambiente ahora aquí en el campo de fútbol y bueno, vamos a ver a quién le entregamos hoy la Copa del Carde. ¿Están disfrutando la gente sobre todo de esta instalación deportiva? La verdad que sí, porque esta instalación solamente la disfruta el equipo grande, en este caso que es el Motriz Club de Fútbol. Y es muy importante para ellos jugar esta final aquí en este campo de fútbol, que es el campo de fútbol de todos los motrileños. Hay que ver el ambiente que se vive en un partido de estos, las gradas, viven en ese ambiente futbolístico. Sí, la verdad que sí, yo desde el tiempo que estoy viéndolo aquí, lo están viviendo como si les fuera la vida en ellos. Y es verdad, bueno, pues es muy bueno, es sano y bueno, vamos a ver cómo termina esto. Todavía, todavía no lo tienen. Escuchar lo que hay de fondo, cómo están viviendo los aficionados de cada uno de los dos equipos, cómo están viviendo esta Copa del Carde, que creo que está reñida. Y María Ángeles Cámez, ¿cómo se siente como concejala del área de deporte? Bien, yo creo, hombre, no es mi área, es mía propia, digo propia por conocimiento de la área, pero bueno, yo también estuve en un área de seguridad ciudadana que tampoco, y ha salido y he trabajado magníficamente y con esta igual. Eso lo llevó la sangre, yo sé que en mi casa se ha vivido mucho el deporte, mi concejala, mi cabeza de cartel, como yo le llamo, lo ha vivido y, hombre, algo se nos pega, algo se nos ha pegado y ahora viviendo otra nueva etapa, una etapa nueva de deporte, sana y conociendo esta área. Bien, ayer estuvimos presentando la escuela de verano de 2019 y había un ambiente magnífico, cuatrocientos y algo alumnos que tenemos este año y hoy pues viviendo la final de la Copa del Carde, o alcardeza en este caso, que es lo que tenemos. Bien. En mi primera final la he visto entera, he llegado a las siete de la tarde y ha sido un partido muy emocionante. La verdad que el Arrache es el que ha empezado dominando el partido y al final ha sido bastante emocionante porque el otro equipo ha intentado presionar y la verdad es muy emocionante. Y el ambiente en la grada muy bien, nos ha sido muy amigable, no ha habido altercado ninguno. Hay que tener competiciones de este tipo y dar la posibilidad a todo el mundo a jugar al fútbol. Bueno, efectivamente, el deporte en general y el fútbol en particular es una buena manera de integración de todas las culturas. Ahí lo tenemos los mundiales, Copas de Europa, etcétera, todas las competiciones de fútbol que hay, competiciones deportivas que integran los países a las personas y el fútbol no puede ser tan poco distinto y así es. La verdad que muy bien, aunque es un deporte de contacto, se nota también que hay buena relación. Mañana Mara Escámez como concejal de deportes, además de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Motril, Jesús Jiménez, concejal de régimen interior también del Ayuntamiento de Motril. El trofeo al máximo goleador, la autoescuela Rally, por favor, Manuel Hidalgo con 24 goles. El portero menos goleador, portero menos goleador. ¡Han celebrado tres finales! La primera de ellas en el trofeo a la Liga, por favor, campeón, jóvenes de Marruecos, representante de los jóvenes de Marruecos. El trofeo área de deportes del Ayuntamiento de Motril, la Barbería de Mostaz, ha empatado a dos con la Unión de Amigos. En la tanda de penaltis, tres a dos para la Barbería de Mostaz. Segundo clasificado, por favor, la Unión de Amigos. Segundo clasificado. Y el campeón del trofeo área de deportes, la Barbería de Mostaz. ¡Vamos! Y como colopón la Copa Alcaldesa Ciudad de Motril, 38 ediciones, 11 equipos en liza, campeones de cada uno, ganadores de cada uno de los trofeos de cada uno de los grupos, el Rayo Laracheño y la Autoescuela Rally. Y en la final, 3 a 0 para el Rayo Laracheño, segundo clasificado, la Autoescuela Rally. En la competición regular, segundo clasificado, la Rally en la Liga, igual que en el trofeo, en la Liga ganó el Rayo Laracheño de Albuñol y también en el trofeo, alcalde, campeón Rayo Laracheño de Albuñol. ¡Vamos once! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, campeones! ¡Vamos! 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 Venga, vamos a poneros, y ahora después ya a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Arabá! 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 ¡Radio! ¡Radio! ¡Y acienda! Carácter solidario ya que los beneficios van destinados a la Asociación Afa Contigo y su lucha contra el Alzheimer. Una carrera que reunió a cientos de deportistas llegados de diferentes puntos de la geografía andaluza. La presidenta de la ELA, Concepción Abarca, quiso agradecer la colaboración que ha tenido tanto el ciudad de Motril en la organización como el Camping Don Casto y Semillero Saliplan en el patrocinio del evento. Pues sí, la verdad que fue una iniciativa que tuvimos con el Club Atletismo Motril, puesto que nosotros desde la entidad local le habíamos dicho y como el Camping Don Casto siempre está en hacer y participar en todas las actividades, pues nos pusimos los tres de acuerdo. Por supuesto también agradecimiento a Saliplan, puesto que los patrocinadores son Semillero Saliplan y Camping Don Casto y de verdad darle la enhorabuena al Club Atletismo Motril, agradecerle que gracias a él se pueden hacer estas actividades y lógicamente en este entorno tan bonito que es lo que queríamos, hacer una carrera, que entrara en una carrera, en un circuito y que se hiciera en un entorno ya una hora distinta. Entonces esto ya lleva cuatro años, queremos que cumpla su mayoría de edad, cada día pues es más esperada esta carrera y por supuesto abre las puertas a esas fiestas de Carchuna que son las que dan el pistoletazo de salida aquí en el Llano. Invitaros a todos a que vengáis a nuestras fiestas, los que están aquí disfrutando en el camping o los que están disfrutando ya en cualquier lugar de la costa tropical, que vengan a nuestras fiestas y que participen en esos calendarios de todas las actividades que tenemos programadas en la entidad local o en el camping Don Casto o en otros municipios de los alrededores. Además una prueba con un carácter muy especial, porque es solidaria. Pues sí, la verdad que eso es lo que más nos gustó, lo que más hicimos, hincapié en que fuera de carácter solidario y por eso le pedimos a toda la gente que participe para un bien común como es la asociación de la AFA Contigo y por supuesto decirles que enhorabuena que son unos campeones, ellos sí que son corredores de fondo puesto que tratar con esta enfermedad tan mala pues es muy destructiva para la persona que lo padece pero también muy complicada para los que viven alrededor. Por tanto aquí nuestro granito de arena desde el llano para este bien social. Y además hemos visto mucha gente que se ha incorporado en estos días de vacaciones aquí con lo cual se le está dando una actividad más para el verano. Sí, claro, es como bien te he dicho pues el principio de las actividades de verano, de lo que salen las actividades de verano para meter en estas actividades. Se empieza aquí y ya hay actividades durante todos los días, tanto deportivas como de juegos, como de música, todos los meses de julio y agosto al completo. Desde el Club Atletismo Ciudad de Motril, Pepe Carrasco ha resaltado que pese al poco tiempo que se tiene para la prueba, esta se ha convertido ya en un referente del atletismo dentro de la comarca. Siempre que podamos, yo hace ya más de 30 años que empezamos con el Club de Atletismo Ciudad de Motril, ya tengo 70 años y yo siempre que pueda, hasta que pueda yo les voy a ir ayudando. Aunque ya yo ya lo más que soy despique, le tengo un poquito ya la voz. Esta ya es la última carrera del año, es preciosa la carrera, la verdad, es preciosa. Mira qué ambiente hay, cada año viene más gente, cada año corre más gente del camping, gracias a ella, al camping, a Álvaro, el encargado del camping, y cómo no, a mi Club de Atletismo Ciudad de Motril, pues que siempre se presta. Y sobre todo, no solamente por hacer deporte, y para que la gente se divierta haciendo deporte en un sitio tan bonito como es la playa de aquí de Carchuna, sino también por ayudar a los enfermos de Alzheimer. Es una prueba muy especial. Es una prueba muy especial, primero también porque es la última, y porque es de noche, es de noche, eso también tiene sus atractivos, ¿verdad? Y antes de que se me olvide, decirle a todo el público de Motril, que mientras estamos aquí en este evento tan bonito, en Tarragona, nuestro querido atleta José Lorenzo Hernández, en Barrio Nuevo, se ha proclamado campeón de España en lanzamiento de discos de la categoría Sub-23. No sé si habrá llegado a los 56 metros aproximadamente, pero que se ha quedado campeón de España, eso para nosotros es un orgullo. Y también Benamar Yelal, también nos han comunicado, que se ha metido en la final de 1500. El Club de Atletismo Ciudad de Motril está obteniendo ya, se están viendo ya los frutos, que con tanto empeño y con tanto orgullo y con tanto trabajo y tesón, pues vamos consiguiendo. Pero sobre todo a nosotros lo que nos gusta es con todas estas carreras, que a lo largo del año son entre unas y otras, son los menos 13 o 14, promoviendo el atletismo en toda la zona, en toda la comarca. Eso para nosotros es un orgullo el poder. Y también sirve de atractivo para que a los chicos les guste el atletismo y se vayan a esas pistas tan magníficas que tenemos ese color azul precioso que tiene el tartán. Yo cuando me voy arriba y lo veo, digo, madre mía, me acuerdo cuando yo venía aquí con los niños de El Príncipe Felipe, estaba de tierra, con hierba. Luego vino la pista de Alvero Amarillo, que nos asomábamos al colegio y me decían los niños, Pepe, ya está la pista media. Y ya pasó aquella fase y luego vino el tartán rojo y ahora el tartán azul. Pero todo eso ha sido gracias al Ayuntamiento de Motril, a todos los que nos han ayudado, a los campeones de deportes y todo el atletismo de Motril. ¡Vamos adelante! ¡Venga, ánimo! Álvaro García, del Camping Don Casto, resaltaba que con la prueba se quiere poner en valor a la playa de Carchuna, así como el magnífico entorno que tiene el castillo. Sí, efectivamente, ya es el cuarto año y como bien dice, una prueba que fue una propuesta, una idea, se podía hacer, hacerla un poco diferente. Y bueno, pues hace cuatro años la pusimos en marcha y se está consolidando. Nos decía el presidente del club de atletismo de Ciudad de Motril que ya los corredores van preguntando en primavera, ¿no? Oye, ¿qué día va a ser? Gente de Guadix, de Granada, ¿no? ¿Cuándo va a ser la carrera de la playa? Y tal. Y bueno, pues hemos conseguido que venga toda esta gente y que poner un poco en valor la playa, el castillo de Carchuna, un poco la idea era esa, ¿no? Que el castillo de Carchuna, esa fortaleza olvidada que tenemos ahí, que la gente pasa y desconoce, pues no sabe que dentro se hacen actividades, que la puerta está por la parte de atrás y que, bueno, desde el centro de Guadalimfa que está ahí a diferentes actividades, conciertos, actuaciones, a lo largo del año o incluso un ronqueo que tuvimos el año pasado y lo ponemos un poquito en valor. Y luego, pues lo que es la playa de Carchuna, pues correr al borde de la playa, cuando viene la gente interior de Guadix, de Granada, incluso de Jaén, vienen algunos corredores, pues disfrutan mucho de esta carrera. Además sirve como una actividad para los propios veraneantes, para los que están iniciando este fin de semana las vacaciones. Efectivamente, aquí tenemos campistas que están ya todos inscritos y luego, como está también el carácter solidario de la carrera, la que viene ahora que es la participativa, la sin categorías, pues muchos se apuntan simplemente por el hecho de colaborar con la Asociación de Familiares de Alzheimer, de Enferma de Alzheimer, y es una forma más de poner, con los pequeñitos, con la familia completa que están de los que han venido a veranear, pues corre el papá, la mamá, los niños y les enseñan desde pequeños a participar en lo que es el atletismo y a participar de alguna manera colaborando con la Asociación Alfa Contigo. Y vosotros que parece que os aficionáis a eso de las actividades nocturnas, esta carrera y después la semana que viene el ajedrez. Pero vamos, eso tiene su explicación lógica, tú te imaginas esta carrera hoy a las 3 de la tarde, lo suyo es ahora cuando cae el sol, es cuando se está a gusto, se está aquí bien y se disfruta de este fresquito que tenemos, la brisa marina, que nos deja pues eso, esta temperatura tan agradable que tenemos en la costa de Granada. ¿Cómo se presenta el torneo de ajedrez el próximo fin de semana? Bueno, pues con mucha expectación pasa lo mismo, me comentaban del club de ajedrez de Motril, que muchos jugadores durante la primavera van preguntando, oye, ¿cuándo es la fiesta de Carchuna? ¿Cuándo es el torneo de las fiestas de Carchuna para venir a competir? Y como sabéis que es un abierto y que el que gana disputa luego el torneo de ajedrez submarino por el título de campeón europeo, pues hay mucha expectación. Y entonces ya a partir de Semana Santa en el mundo del ajedrez ya empiezan a preguntar qué fecha cae el torneo de ajedrez de aquí del camping. Conchi, otro de los alicientes que tiene Carchuna, ¿no? Ese torneo de ajedrez y ese campeonato de Europa que prácticamente lo ve todo el mundo. Como bien os he dicho antes, verdaderamente con el camping Don Casto, una persona, el gerente Álvaro, es una persona que tiene muchas ideas, muy buenas ideas, y esa es otra que la del ajedrez y de noche y el campeonato mundial. Eso es, solamente se le ocurre a él. De verdad que ha sido un éxito y ya llevamos ¿cuántos años? Son seis ediciones ya, o sea, del torneo de ajedrez son 21 ediciones y del ajedrez submarino van seis ediciones ya, esta es la séptima. Y como bien ha dicho a él, todo el mundo pregunta por ese torneo de ajedrez que es el sábado de las fiestas de Carchuna y por supuesto para luego batirse en el torneo del campeonato submarino. Bueno, quería puntualizar, este año estaban intentando cuadrar viajes desde Tailandia para venir a jugar el torneo de ajedrez de aquí para ganarlo, para poder hacer el submarino. Y estaban a ver si cuadraban el viaje. O sea, fíjate la repercusión del evento, ¿no? Que no es solo aquí en un ambicio... Eso se va a decir que es mejor, ¿no? Que fuera se esté hablando de aquí, ¿no? Exactamente. Como yo bien he dicho, él tiene, de verdad, tiene unos contactos y tiene mucha repercusión todo lo que hace Álvaro en el camping Don Casto y esa fue una idea magnífica que abrió las puertas, pues como habéis dicho ahora, pues ahora está Tailandia, pero salió en todos los periódicos de Europa, salió el tema del campeonato de submarino. Primera vuelta, primera vuelta. Deja, gracias, Marina. Y de aquí nuestra felicitación, tanto al Club Atletismo Ciudad de Motril, como a la Hela de Carchuna y Calahonda. Y nos vamos a una actividad deportiva como es la natación, donde este pasado fin de semana teníamos la oportunidad de ver el debut de un equipo motrileño como es el Club Deportivo Los Ádamos en una competición de ámbito autonómico. Importante participación de nadadores motrileños en el trigésimo campeonato de Andalucía de jóvenes nadadores que se ha celebrado en Linares y donde el Club Deportivo Los Ádamos ha brillado con luz propia en su debut en una competición de estas características en la que se han dado cita un total de 56 equipos y casi 700 nadadores de toda la comunidad autónoma. Hay que destacar la magnífica actuación, tanto a nivel individual como por equipos del Club Deportivo Los Ádamos, que ha demostrado la unión y sobre todo el esfuerzo de cada uno de ellos, viéndose plasmado en un decimosexto puesto por equipo en este primer campeonato en el que tienen oportunidad de participar. Además, también se ha conseguido la primera medalla por parte de uno de los nadadores de este equipo, medalla que consiguió Salvia Peregrina Romero, que fue segunda en la prueba de 50 metros braza. También destacar la pasión por este deporte de cada uno de los componentes del Club Deportivo Los Ádamos y las ganas por seguir mejorando en una actividad deportiva como es la natación. Recuerden ustedes que también en este campeonato estuvo presente el Real Club Náutico de Motril. El Real Club Náutico de Motril 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 Pues con ese pequeño homenaje a esa primera participación que ha tenido el Club Deportivo Los Ádamos en un campeonato de ámbito autonómico nosotros nos despedimos. Que lo pasen ustedes bien, que disfruten. Recuerden, mañana a la misma hora tendrán más actualidad de ámbito deportivo aquí en la Radio Televisión Municipal Motril aquí en Telemotril. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego.